Pedro Arjona denunció públicamente ser parte de las estadísticas de robo de casa habitación en la colonia Almendros en Ciudad Cauquel. Al menos un par de ladrones perpetraron el robo en su domicilio que asciende a los 40.000 pesos. Este viernes, durante la toma de compromiso del Consejo Directivo 2021-2022 de Cana Sintra en Yucatán, el gobernador del estado, Mauricio Vila, reiteró su apoyo al sector para el trabajo en conjunto. Regresar los paraderos a las cercanías del centro impactará de manera positiva a los comerciantes de los mercados, dijo Carlos Ojeda Estrada, presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes, Locatarios y Semifijos Benito Juárez García. Jorge Charruf Cáceres, nuevo presidente de Cana Sintra, Yucatán, aseguró que las reformas a la ley de la industria eléctrica frenan el crecimiento industrial acelerado que traía Yucatán con el impulso de las energías renovables. Como parte de la reactivación de eventos y reuniones en Yucatán, se llevó a cabo del 10 al 12 de marzo el primer Congreso Veterinario de Cirugía en formato híbrido, en el Centro Internacional de Congresos de la Ciudad de Mérida. La Secretaría de Salud de Yucatán informó que con 105 nuevos casos de COVID-19, la entidad suma 33.646 pacientes positivos y 3.617 defunciones. La Cofepris autorizó para el uso de emergencia el medicamento Remdesivir para ser usado contra el COVID-19. Recordaron que la población no debe automedicarse ni autoprescribirse. La Organización Mundial de la Salud aprobó la vacuna de una sola dosis de Janssen, filial de Johnson & Johnson contra el COVID-19 para su uso de emergencia en todos los países y para la implementación de la iniciativa COVAX.